Buenos días, Manuel, así es, información en vivo desde la avenida Andrés Avelino Cáceres en el distrito de San Juan de Miraflores y tras este asesinato, un hombre que estaba llegando hasta su vivienda, cuatro delincuentes a bordo de dos motos lineales lo interceptaron, le arrebataron, le quisieron arrebatar esta camioneta que con tanto conseguió pero él al resistirse, pues lamentablemente perdió la vida los vecinos aquí están sumamente indignados con lo que ha sucedido porque han podido hacer cuenta de ellos, ellos denuncian que estos robos son conscientes en esta zona y exigen justicia, señora, usted estaba, me dijo, a punto de llegar a su vivienda cuando se desata esta balacera Sí, yo estaba justo por llegar y mi esposo desesperado me llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No llegues, no llegues todavía que hay balacera mis hijos asustados porque las balas, el sonido es a cada rato, a cada rato pasa eso los chicos paran asustados ¿Qué ha sentido usted de ver cómo han asesinado a su vecino aquí prácticamente en la puerta de su casa? Es este... un amigo, un amigo de infancia, ¿no? y cualquiera de nosotros pudo haber sido es muy triste de que tú no sepas si es que vas a llegar a tu casa viva o no Sí, señorita, ustedes están cansados, los robos son constantes y la comisaría está solo a seis cuadras Sí, la comisaría de las laderas nunca tiene gasolina pero sí cuando nos intervienen y nos piden todos los documentos quieren veinte soles para su caldito y nosotros hay veces de pena que hacen la vigilancia en otros sitios acá nunca, nunca viene ni el serenago acá San Juan de Miraflores estamos desamparados no es zona roja acá los vecinos son muy tranquilos no somos ni peleanderos ni nada porque ya no nos pone la caseta acá en la avenida que tenemos un lugar, un espacio para la caseta para que haya seguridad ahí Así es, Manuel, en esta zona no suele haber patrullaje pese a que tenemos la comisaría muy cerca los vecinos están cansados señora, ustedes son víctimas prácticamente todos los días de asaltos a mano armada Todos los días, todos los días pasan con pistola por ejemplo, tengo un inquilino también ha sido asaltado en mi puerta entrando ya a la puerta con pistola le han quitado su mochila todo y le han dejado ahí botado y entonces, o sea, no tenemos protección ¿Qué le pedirían ustedes a las autoridades ante estos constantes robos y hasta ante este asesinato que ha ocurrido aquí en plenacuerdo? Lo principal de que ya es hora de que se pongan a trabajar y que para empezar esta avenida es una avenida principal y ustedes saben de que tiene salida directamente a la Panamericana todos los delitos de que se ocurren en toda la zona de acá, de la entrada de Vía El Salvador de acá, de San Juan de Miraflores de Villa María salen por el cerro y vienen por acá porque salen directamente a la Panamericana por favor esta es una avenida principal necesitamos de que pongan alumbrado que la municipalidad se acuerde de esta zona y ponga cámaras que coloquen rompe muelles que se pongan a patrullar esta avenida que saben que por acá salen los delincuentes constantemente hay todos los días balaceras por favor acuérdense de esta zona para que nos dejen siquiera un día estar tranquilos sin escuchar balas así es Manuel ellos han salido con sus carteles incluso queremos queremos llegar vivos quieren llegar vivos señora todos los días a sus casas quien no quiere vivir tranquilo quien no quiere estar vivo no queremos morir hay otra cosa en esta recta hay muchos que están viviendo con esa préstamo gota por gota y vienen amenazan yo soy testigo en mi calle llaman en moto dice espérate donde está tu familia yo sé que esto hay varios que están vecinos tienen que prohibir las motos que anden de dos personas definitivamente tiene que desaparecer bien Manuel esta es la realidad esta es la situación vecinos de Andrés Avelino Cáceres que están indignados cansados y que lamentan el asesinato de este señor que humildemente llegaba a su casa y lamentablemente perdió la vida por resistirse al robo de su camioneta información para exitosa en Lima 95.5 la voz que integra el Perú